EL SPAR ES MI NOMBRE ES DANNY FIFATS 1086 Dale basta 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 Vamos contra el toque Vamos contra el toque FC Nosotros no somos al toque Es verdad boludo no vi que en contra que cubamos Tiene otra Gente que le falla y Kevin Leosidoso Dale ahí Si Ahí 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 Se entró Dani Buena 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 Esta muy bien Perdón ya me Si se queda y sigue metiendo goles bien pero Por mi que se vaya Mientras se quede Caleri Bruno Heda presidente de Boca Juniors Lo raja Dale A mi no me hablaron Two hours later Ah ahí va dale 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 Que terminada en gol esta eh Nooo Mamma Hicimos un relagazo antes que la tapa el arquerobo Puto penata en niepra Gol Salió boludo salió bien Cabezazo de chipi Cabezazo de bruno a colocar Vite como gritaba el pollo de viñola No no relates No 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 si 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 para no Salió de la amaneciente Ya se Ya se Esa se la hice porque el arquero estaba muy tirado Es que salió bien El arquero es una persona un arquero Salió bien Como briste los goles boludo Para que voy eh Para que voy eh No mamá No mamá no Si 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 Gol Gol mas pescado Conchata hermana Vos que no lo metiste antes Te metí en asistencia de la puta madre Al menos Al menos terminó en gol che Es lo importante Y falta el gol los malo che Asusta hombre Que tristeza Actualmente el ultimo pase antes de mi intento al arco lo viste vos Kevin por si me pasa otra de estas como recién Como es el pase raso ese que decís vos siempre Tres veces círculo Tres veces círculo Tres veces círculo Ah si 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 me acuerdo del tutorial Si 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 Me acuerdo del tutorial que hacíamos ahí Bomba Ahí tiene que hacer pase raso Ah no sabes Está re solísimo Está re solísimo No es que era así boludo Ufff Estuvo cerca eh Estuvo cerca igual No deje de correr No sé si estoy haciendo algo mal Cuando aprieto los dos analógicos Pero no deja de ir a buscar la pelota Anda mal uno no sé Uff encima se hace la estrella Está perdiendo dos acción Está perdiendo dos acción Está perdiendo dos acción Y se hace la estrella Pero me creé un facebook falso con mi hermana viste Y ya le apretó todo esto No tengo fotos de mi hermana ¿De mi hermana falsa? Tengo un par de fotos de mi hermana Que nunca tuvo facebook Hijo de... Muy egoísta Pero muy egoísta Ideal para tocarla Era ahí eh Por abajo WTF Pero la puta que te parió La puta que te parió La puta que te parió No lo puedo creer Potas Potas López Un hijo de puta Román Paraguayo es la resconcha de tu madre Saltó la térmica Ahí está Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Señores Aquí termina el video Nos vemos en la próxima ¿Por qué terminaba el video no? Ese es el pase Uno de esos pases Que pasan al final de la transmisión ¿Viste? En el low motion Ideal de decirlo Ay 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 Como ataja al arquero Mejor todavía ¿No? No tiene vergüenza El muchacho Que frío Pecho frío A liquidar la historia Esto es normal No le detienen ningún tipo de F al bot Me siento triste por no haber hecho una asistencia No, no quería participar ¿De dónde estaba el otro? ¿Más desubicado? Mejor está adelantado Quiero participar Mejor para nosotros Está adelantado Pensalo No, me empuja Vamos, cross No Ah, tengo mucho espacio ¿Qué? ¿Por qué? No, no importa No importa Éramos cuatro Hijo de puta Terminó Por fin ganamos ¿Hace cuánto no ganábamos? ¿Hace cuánto no ganábamos? Azura igual que Maxi ¿Cuántos partidos no ganábamos ya? Volvemos a ganar un partido Hay que festejar eso Vamos a jugar CC Go No, ese se llamaba Pero nació en Bolivia No, simple football Yo jugaba ahí Qué gran club Lo llevaba re bien con ellos, bludo Yo tengo SIDA, boludo ¿Es el equipo de Kike Wolf ese? Simplemente football No, uno de Mowry Franco Me parece que ahora subió la media Concentrado Concentrado Estoy por decirle mate a Dani Cabe que quiere decir Dani Decilo, decilo No, no, no Concentrado Dani, dale, por favor Vamos, metale 3 goles a esto Y primero me voy a disculpar Como termine el partido Hablamos Combo perfecto Combo Combo breaker, bro ¿Quién cree que el spoiler final le termine que iba? Ya sabe, cuando la gente se queda callada es porque el chiste es malo Que la verdad Si seguimos hablando yo te voy a spoiler el final de este partido, boludo Así que mejor Ese estuvo bueno, aunque sea Ese estuvo mejor que los otros Ese estuvo bueno, la verdad Pero el otro no es un chiste, eh No Pasa masi Si, te vi Pégale Pégale Se mete, boludo Ah bueno Muy buena ¿Estás contento Dani? Ahí tenés un gol también, eh Ahora si, al fin Voy a llorar Para hacer el fetesjo de Ronaldo Para hacer el fetesjo de Ronaldo No sé si quería No sé si quería Tengo que pasar yo para acá, hagamos el gol Tengo que pasar yo para acá, hagamos el gol Che, pará, pará que encima te tiré un repase por arriba Que Que así todo, injustamente la asistencia tu Pues de puta, me mandaste un Pasey Si Toma la asistencia che Se sacó, ok Fue muy raro boludo Empezó a girar la ruedita abajo Me estaba dando de re bien Eh Se sacó Se sacó, no? Uh, que malo Bueno, como compensación Voy a abrir un... Voy a abrir un... Voy a abrir un... Descartes 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 Directamente Nada Lo voy a usar Lo voy a usar en algún momento Dale Dale Dale, pégale Dani Vamos Doblete encima Bien Dani Debe estar chocho Ahora sí, eh Estoy re feliz Ay, no veo Nos falta... Nos falta una asistencia mía nada más Una de Kevin, una de Bruno Y ahora me falta un pase mío ¿Qué pase? No Me gusta vos, por favor Kevin los conoce a todos A ver, pase Pasa de cuando jugás... Cuando jugás, eh... Bajala, bajala Ah, no me deja hacer nada Me gana el cabezazo directamente Ah, bueno Que manco Que manco Seguro Era horrible Como jugaban esto Que buen cambio Dale Esa Esa Veo como estoy atrás Va Va Uh ¿Dónde estoy yo, no? Si quiero Ah Va Se la pido un bode Parece que alguien se la pidió antes Ya Acá Va Va, eh, Bruno Ah Si haces tripletes me muero Ya, boludo Penal Te haces cobrar penal Penal Esperá, tranquilo Pfff Yo sabía que iba a pasar eso Pero... Sabía que iba a pasar eso Sabía que iba a pasar eso Está bien, no importa Ganamos Bueno, buen partido, che Se logró, se logró Yo sabía que iba a pasar eso Iban los dos tan pegados Iba Ind la va a perder Bueno, ahí Pero bien, está bueno ya ganar Más tranquilo Al fin Este título Este título tiene que ser Un penal polémico Dos goles Ya nos quedamos en la división Eso ya es algo bueno para mí Gracias 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 Gracias